Hola, ¿cómo están? Mis queridas amigas y amigos de Belly Do Terra y de Gemelas Esenciales. Pues un mes más vamos a realizar la rifa para todas las personas que están realizando su orden de 125 puntos antes del 15 o de 200 puntos durante todo el mes. El mes de marzo la rifa fue una hermosa barra de Easy Air que es buenísima para ayudarnos a respirar, como la foto. Y este mes, a todas las personas que hagan su compra, este mes de abril, vamos a estar rifando uno de mis productos favoritos de Do Terra, es el Mist de Beautiful, para tener una piel radiante. Entonces, vamos a proceder a hacer la rifa, no sin antes informarles de algo genial. Mi hermana y yo vamos a dar todas unas clases para que toda nuestra comunidad de Do Terra pueda mejorar su salud de manera natural. Ocho, ¿qué le haces para mejorar mi salud con aceites esenciales? Lo vamos a impartir mi hermana y yo, nos van a ver juntas. Aquí están las vías. Empezamos el martes 26 de abril y concluimos el martes 8 de junio. Para todas las personas que participen en estas ocho clases, pueden ser dentro o fuera de nuestra organización. Para todas las personas que participen y entreguen las tareas al finalizar la clase, vamos a rifar un difusor Pilot o un Koala. Lo que pasa es que queríamos que fuera el Koala, pero el Koala no está disponible en Estados Unidos. Entonces, si estás en México, puedes elegir entre Pilot y Koala. Si estás en Estados Unidos, te toca el Pilot. Entonces, vamos a proceder. Anótense, anótense, reserven las fechas para que aprendan mucho, mucho, mucho sobre cómo mejorar su salud naturalmente. Y vamos a proceder a la rifa del mes pasado, el mes de marzo. Aquí tenemos a los participantes. Y vamos a ver quién es el feliz o la feliz ganadora. Muchas felicidades, Juan Carlos Vizcarra. Te has llevado la bonita barra de Easy Air. Muchas felicidades.